hola hola preciosas cómo están pues bienvenidos a otro videíto más pues mira preciosas pues aquí les comparto que voy a retomar los bordados que ya estaba haciendo este el esquinado que me dé aquí este pues ya falta muy poco ya no me falta tanto lo voy a retomar porque lo dejé por hacer el mantel este navideño y una servietta más fueron lo que hice entonces dejé este trabajo y dejé mi mantelito de mí y de este del jarroncito entonces ya estaba ya ya iba por por el segundo este ya lo había terminado entonces ya iba por el segundo jarroncito también mira ya ya casi voy aquí y este pues lo voy a retomar a ver si mi mantelito lo puedo estrenar primeramente dios para para el 14 de febrero este pues es mi meta a ver si puedo terminarlo para el 14 de febrero ya me falta esto y pues los que van al lado entonces retomo el trabajo de este mantelito y pues de aquí también de la esta servietta que les dije que se lo hacer a mi hermana entonces así voy con la canastita este mira ya nada más que me he tardado un poquito también en esta canastita porque les explico mira aquí ya ves que está nomás tiene dos cositas azules y se me hace rara entonces traté de acomodar voy a acomodar tres uno lo voy a mover como que a la mera mitad o sea acomodarla aquí a la mera mitad y voy a acomodar dos o sea le voy a agregar unas puntadas o sea azules así como dos para que estén parejitas para que tenga uno acá uno acá y uno en el mero centro para que no nomás tenga uno si se dan cuenta preciosas a todos los los bordaditos que hacemos los grafiquitos pues les cambiamos siempre algo y luego yo le agrego algunas puntadas les cambio los colores o luego cambio así como que digo esta no me gusta va a quedar aquí entonces la canastita como que no me gustó así nada más con dos cositas azules entonces creo que se va a ver linda cambiar este lo que es poner un homero aquí al centro en vez de como diagonal así que estaba todos poner uno acá hay uno acá y uno al mero centros yo creo que se va a ver bonita y entonces pues esto es lo que ya voy es lo que ya voy y lo he bordado así y pues así me está quedando también de aquí de lado entonces preciosas pues este les quise hacer este videito para para retomar lo que es este el trabajo que estaba haciendo que ya esté así que ya estaba estaba empezado y este entonces ya este voy así este esquinado pues ya también este también se ve que va a quedar bonito y este y este este pues les quería platicar hoy nada más hoy 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 no borde hoy soy de floja este pero les quería hacer el videito así para mostrarle que voy a retomar lo que es este estos trabajitos que tenía atrasado y pues ya primeramente dios ya el próximo año pues ya ya a ver vemos ya que que les voy a abordar preciosas pues muchísimas gracias preciosas por todo su cariño por todos sus comentarios tan lindos muchas gracias por su gran apoyo les deseo que pasen una excelente navidad en compañía de su familia un abrazo para todas y que el año venidero les traiga muchas bendiciones mucha salud a todas mucha alegría mucho amor que todos sus deseos se les cumplan en el nombre de dios pues así va a ser y pues nos estamos viendo preciosas en otro video cuídense mucho y los quiero mucho adiós